Buenos días amigos, soy Sandra Saba, directora de la filial de Canadá del Patronato Gastronómico del Perú. Es para mí un placer saludar por su décimo primer aniversario del Patronato Gastronómico del Perú, una institución que día a día se fortalece y se incrementa en su labor por sacar el nombre del Perú y de nuestra gastronomía adelante. Gracias a toda la plana directiva, a la plana administrativa, porque sin ellos este proyecto no sería lo que es hoy en día. Quería desearles que nuestros éxitos continúen, que nuestra labor avance y a todas las filiales, tanto nacionales como internacionales, desearles un extraordinario aniversario. Que viva la gastronomía peruana, que viva el Perú y que viva, obviamente, nuestro Patronato Gastronómico. Desde Canadá, filial del Patronato Gastronómico, les envío un saludo con aroma a café.